Te dije hola Mezcla de santa, algo angelical y a veces una diabla Lo que me gusta de ti baby me encanta Que te prendes cuando te empiezo a besar Viajamos al alba y al llegar las nubes ellas nos abrazan No es amor solo atracciones o me encanta Lo que importa es el liga y nada más Y volar, volar al cielo Y volar, volar contigo yo prefiero y quiero Muchas noches sin final Que tu cuerpo siempre pida más y más y más y más Y volar, volar al cielo Y volar, volar contigo yo prefiero y quiero Muchas noches sin final Que tu cuerpo siempre pida más y más y más y más Mezcla de santa, algo angelical y a veces una diabla Lo que me gusta de ti baby me encanta Que te prendes cuando te empiezo a besar Viajamos al alba y al llegar las nubes ellas nos abrazan No es amor solo atracciones o me encanta Lo que importa es el liga y nada más Y volar, volar al cielo Y volar, volar contigo yo prefiero y quiero Muchas noches sin final Que tu cuerpo siempre pida más y más y más y más Y volar, volar contigo yo prefiero y quiero